Así fue como se inició, ya después ya empezaron a brincar más, pero pues el que pega primero, pega a mil veces. ¿En qué año se dieron los inicios del surf aquí en Puerto Smith? Mira, en que nos dimos cuenta fue como en el 60. ¿Porque llegaron personas de fuera? Sí, no, porque llegaban. Extranjeros. Y era muy difícil llegar aquí. Los accesos, carreteras, avión, había avión. La única, pero no cabían las tablas. ¿Avionetas? Avionetitas, sí. Y no cabían las tablas, pues. Y la gente llegaba. Y aquí es una de las olas más peligrosas que hay a nivel mundial. Que es Hawái, nada, nada, nada. Hawái aquí es lo más importante en el mundo. Esta ola rompe y sierra. ¿Te acuerdas de un surfista de aquella época que fueron los primeros que vinieron? Que eran de algún hombre, de alguna persona. Ten del río. Inclusive hasta un terreno compró aquí. ¿Americano? Americano, sí. Y habla español, el chaparrito. Jóven. ¿Vive? Vive, sí. Y vinieron varios. Vino Jaime Troker. Sí, vino más que... Que esta ola necesita estar joven y con una condición muy importante. ¿Mucha condición? Mucha condición. Y yo la tuve porque yo busqué toda mi vida. No más que busqué, pero no pegaba las olas. Ya cuando empezaron a agarrar las olas, sube dos golpes fuertes con la tabla. Uno aquí en la cabeza y el otro en la pierna. Y gracias a Dios, de aquí no... Fue con la punta y se me desvió. Y te descompresionaste también, ¿no? Me descompresioné, me quedé a 40 metros de profundidad. ¿Cuál es el tanto? A 40, ¿me se ve? Te sacaron. Salí solo. Salí solo. Lo que pasa es que estando a esa profundidad, este... Como que fuera la noción. No, te tienes que descompresionar para salir. Y aquí en la piel no se ve, pero en la mano se ve. Abajo hay aire. Hay aire que se llama nitrógeno. Ese nitrógeno se te impregna en todo el cuerpo. Es decir, que... Vena, cerebro, todo y tipo. Entonces tienes que eliminarlo para salir. Y este... Yo no lo pude hacer porque me hacía falta oxígeno. Y de ahí me fui a la cámara de compresión. Tuve 24 horas metido. Afortunadamente tengo buenos amigos. El general que estaba aquí, Epifanio Rodillo de Sielma, me recomendó como el comandante sector... El comandante del sector naval. ¿A hospital naval? A hospital naval, sí. Como soldado. Como soldado me metieron y no me atendieron de maravilla. Y yo le agradezco al señor donde estés. Sí, me platicaron. Me platicaron a los Arnold. Arnold, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pero ellos hablaban mal de nosotros porque... Porque la mayor parte de busitos son teporochos. Sí. Entonces dicen, algunos borrachos. Y nunca tuve relación con ellos porque... Ofendieron sin que yo fuera lo que ellos decían. Y dije, nunca los voy a ver. Nunca los voy a ver. Chuy, más o menos en esa vertiente, la impresión del surfista siempre se le ha catalogado como borracho. Pero, ¿cómo defines tú el surf como deporte? Como desarrollo para como persona. Mira, el surf es un deporte difícil y espectacular. Que la persona que lo practica debe tener valor y condición física. Ahora, porque es la playa, todo el mundo piensa que es vago. Todo el mundo piensa que se droga. Todo el mundo piensa que es este por ocho. ¿Qué es esto? Pero para que alguien se meta al mar, es difícil. Estos clientes son gente inexperta que desconocen. No, 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 no. Aquí ha habido muertos. Que no tienen ni idea de lo que hacen. Nada, 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 nada. Piensan que nomás... No, no es como el tenis. Si te cansa del tenis, te sales. Te sientas. El fútbol igual te siente. Y aquí no. Aquí tienes que aguantarla. Claro. Así es. Y este... Y si es de... Yo estuve 30 años ahí. Ahorita ya no surgió porque ya no tengo la condición. Y para estar ahí hay que tener condición, pero bastante buena. Y valor. ¿Cómo ves ahora el surf actual y el surf cuando tú iniciabas? ¿Cómo eran las tablas? ¿Qué cambios ha tenido el surf? Ah, lo que pasa es que usábamos tablas largas. Tablas largas porque no había la medida. Entonces ahorita cada vez se hace más profesional. Y las tablas las hacen más pequeñas. Más pequeñas depende de la ola que va a... Es para... Entre más pequeñas sea, más velocidad largas. Más velocidad largas. Sí, sí, sí. Ahora, la que yo usaba era de una quilla. Ahorita ya traen tres. Y a más velocidad todavía. Más velocidad y más equilibrio. Oh, sí. Y le puedes dar para el lado que sea. Chuy, ¿en qué año fue el primer torneo? El primer torneo. O sea, local, estatal. ¿Cuál fue? Tú fuiste el organizador, ¿verdad? Sí, lo que pasó es que estábamos hablando, que querían un torneíto y le dije, pues vamos haciéndolo. Había surfistas como de tres, cuatro países. Y vamos haciéndolo. Yo pongo la botana. Y así fue como nos empezamos a involucrar todos en el evento. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó esa vez? ¿En qué año? No me acuerdo. No me acuerdo porque tiene muchos años ya. Ya tiene muchos años. Estamos hablando de 1972, 71. 71, por ahí. Pero la importancia que ese evento tuvo repercutió en todos lados, con la prensa, con la televisión. ¿Tú trajiste a Televisa aquí, verdad? Yo traje a Televisa aquí. He estado en Televisa muchas veces. Soy muy famoso como promotor. Lana no tengo, porque lana no hay. Pero como promotor soy muy famoso. Muy famoso, donde quiera que voy. Estaba yo en México e iba yo a una entrevista. Y salgo con los reporteros, porque íbamos a ir a comer. Y había como unas diez que habitan, jovencitas ellas. Y todas se me vienen encima. Y beso, beso y abrazo y beso. Y tu autógrafo y una foto. Le dije, le dije, niñas, cálmense, le digo yo. Cálmense, por favor. No, joder. Me están confundiendo. No, ustedes, dicen, ustedes, el mero bueno, me dicen. ¿En qué hotel estás, me dicen? Y le dije, chamaca, cálmense. ¿De qué año estamos hablando, Chuy? Oh, como del ochenta. Cuando estabas en tu mero jugo. Sí, pues joven, pues. Joven, guapo y... Guapo y peligroso. Ya ves que con el tiempo se van perdiendo todas las habilidades. Sí, hombre. Pero sí, fíjate que nos tienen un gran respeto. Yo, este... Me llaman, acabamos de tener una rueda de prensa, acabamos de hacer un evento y me nombraron para hacerlo de la pesca deportiva. Por lo mismo, pues, por las mismas relaciones que hay, porque no es fácil hacerlas. Las haces y las cultivas. Como una plantilla. Semilla, es una semilla, ¿no? Sí, las siembras, pero hay que echarle agua. Para que florezca. Cuéntame de la pesca. También tú eres de los pioneros, de los... Sí. Muy entusiasta. Soy el mejor pescador del estado. Llevo ocho carros ganados. A nivel nacional, ocupo el segundo lugar. Orgullo para Porto Escondido. Sí, para Porto Escondido. Porque mucha gente lo desconoce, incluso la gente local, que no lo sabe. No lo sabe. Y, este... He estado en todo el Pacífico, sí. Y, este... Y sí, pues, nacimos en el mar. Y aparte de eso, no dejamos de no hacerlo, no dejamos de no promoverlo. ¿No? Porque yo quiero, adoro a Porto Escondido. Y Porto Escondido no es mío, Porto Escondido es de todo. Mira, calzado, calzado, el cuerpo. La emoción. La emoción. La emoción de que yo también emociono cuando me acuerdo de aquellos tiempos que era un pueblito y todo esto. Estoy platicando que es uno de los primeros capitanes que traía mercancía. Sí, el primero. Sí, que traía azúcar, jabón, petróleo, arroz, harina, en todo santo, traía un montón de cosas. Y así, entonces, hemos estado muy activos, muy activos a un nivel muy profesional. Muy profesional, acaban de venir los de Televisa, aquí estudió gente de Televisa, de Televisa, de Televisa, me recuerdan con mucho cariño. Te recuerdan y te reconocen, cosas que no hacemos los porteños, Chuy. Sí, pues, sí, sí. A cambio de nada, yo no gano nada ahí. Al contrario, tengo que salir y tengo que ponerle mi volta aquí. Pero, ¿alguien lo va a agradecer algún día? Claro, claro. Chuy, háblame de Pascual. No, Pascual. Pascual. Pascual Orozco. ¿Era también de los primeros promotores, los primeros organizadores, junto contigo? ¿O antes ya estabas tú? No, yo antes. ¿Él llegó en qué año? Antes, no me acuerdo en qué año llegó él. Sí, Pascual Orozco, sí. Sí, andaba ahí moviendo también, nomás que este... Tuvo problemas, pues. Cuéntame, ¿qué otros promotores? ¿Quién te ayudaba? Paco Sanferio. Pero sí, Paco Sanferio quería tumbarme. Sí. Y, pues, no pudo. Le dije, únete conmigo y hacemos equipo. Pues sí, pero no trates de tumbarme, porque eso no se vale. No se vale. En primer lugar no se vale porque no eres de aquí. Tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras. Pero no eres de aquí. Únete conmigo y así lo hicimos al último. ¿Y tú eres un buen equipo? Sí, un buen equipo, porque yo no soy egoísta para nada, ni quiero ser el primero, ni nada. Lo único que, pues, el mismo tiempo y lo que he hecho me ha dado mi lugar. Una característica de un buen porteño, ¿no? De un buen porteño, sí. Trabajo en equipo. No fui a la escuela, fui un ratito, pero me he desenvuelto a través del tiempo. No soy profesionista. Pero tenemos un buen lugar aquí donde trabajamos, hablamos inglés, lo suficiente como para dar un buen servicio. Nada más. He viajado, he salido y hemos andado en varios lugares y aprendo. Bueno, un tema que no puede pasar en alto. Háblame de tu mamá. Mamagoya. Mamagoya es un símbolo para Puerto Escondido. Sí. Mamagoya es un muro, una columna muy fuerte para Puerto, porque ella nunca escatimó nada, tanto económicamente como su esfuerzo. Y ella fue la que le dio mucha vida a través de los torneos, porque regalaba la comida. La regalaba, la regalaba y yo me encargaba de ir a los barcos. Tengo muchos amigos. Y yo iba a los barcos, me traía yo 100, 200 kilos, y le dije, ayúdenme, ayúdenme. Y todos comían pescado. Y ella ponía económicamente. Los condimentos. La mano de obra. El amor. El amor. El amor para hacerlo. Porque no, no, daba amor sin pedir nada. Así fue Mamagoya y Dios la tenga en su santa gloria. Un símbolo. Un símbolo de Puerto, sí. Porque hay gente que ha estado aquí y que tiene lana, pero no, no es famosa, pues. No aportó lo que aportó Mamagoya. No, 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 no. Siempre con amor. Siempre con amor. Y limpio. Y limpio. Y amor limpio. Era sincero lo que ella, si ella te decía que no, no. Pero, si ella ofrecía su corazón, que era sincero. No, y él la conoció bien. Así Garibu la conoció bien. No, yo la conocí bien, bien, bien. Los jóvenes de hoy, ¿qué les puedes decir a los jóvenes que son porteños, que desconocen de muchas cosas de lo que fue Puerto? Yo a los jóvenes, lo que yo les recomiendo a los jóvenes, ahorita están muy pervertidos por todos lados. Y por su propia seguridad y por su propia mentalidad, que no se droguen. Que no se droguen porque hay drogas por todos lados. Y yo les suplico eso, que no se droguen porque yo nunca lo hice. Yo me junté con todo mundo. Muchas de extranjera, yo estaba en medio, pero yo nunca les tenía el peligro. Sí, mi cerveza sí, eso no me lo quita. La cerveza, porque esa la he tenido toda la vida. Pero no drogas, no me meto drogas. Yo tengo cara de marihuana, pero no lo soy. Y que cuiden puerto. Y que cuiden puerto, que cuiden en la imagen. Hay muchos turistas que vienen, que luego los asaltan. Así, venga de donde vengan, debemos cuidar porque esta gente viene. A generarnos trabajo. Usan los servicios que nosotros tenemos aquí. Como restaurantes, bares, cantinas. Y aquí hay diferentes. A dejar dinero. Sí. Y vienen a dejar dinero, pues. Como dice aquí mi amigo. Pero sí hay que cuidar a todos. Toda persona que venga, bienvenido. Mire, aquí estamos. No se vayan a meter a bañar ahí porque es peligroso. Tenemos las lanchas, tenemos esto. Pero hay mucha gente. Yo te digo todo esto porque a mí el turista me enseñó. Yo no lo sabía. Y yo quiero transmitirle a toda la gente eso de que cuiden, que cuidemos a la gente que viene acá. Porque cuesta trabajo llegar aquí. ¿Para que les demos un maltrato? No, pues no. Vienen a gastar y luego los tratan mal. Yo platico mucho con mis amigos los pescadores. Y estoy tratando de inculcarles eso. Cambiar la mentalidad. Sí. Sí, porque luego los tratan más si quieres. Y si no, no. Hay gente que... A mí me ha tocado ver que les ofrecen el servicio y hay gente que no lo quiere. Hay turistas que no lo quieren. Y agarra y le mienta a la madre. Y le digo, ven. No tienes por qué faltar el respeto. Si ellos no quieren el servicio, pues no lo quisieron. Pero con educación. Imagínate que vayan al restaurante y yo les diga, ven, no se pueden comer, no quieren comer. Y que yo les falte el respeto como que no. No, 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 no. Pero lo que falta es que tienen que hacer cursos de capacitación. De turismo. Unas reuniones aquí donde la gente vive. No los lleven a otro lado. Mejorar, dar calidad. Sí, sí. Dar calidad en servicio. ¿Saben qué? Si vienen a la cooperativa y quiero hablar con todos tus socios. Órale, dale. Ahí están los socios ahí. Porque eso cultiva mucho. Eso hace que los que no sabemos aprendan algo más. Ahora yo muchas veces he platicado con ellos. Les digo, miren, y me hacen caso, me ponen atención. Pero sí es muy importante eso. Yo estuve el año pasado en Europa. Estuve como un mes. No, hombre, la gente. Será porque ellos tienen más tiempo que nosotros, pero bien amables. Todo el mundo bien amable. En el aeropuerto, en el lugar donde llegábamos. Era un puerto ahí. En Portugal estuve. Es otra comida, otra cultura, otra mentalidad. Otra mentalidad. Muy diferente a la de nosotros. Esperemos que cambie. Que qué mejor es para mejorar. Y me trae. Estaba en la playa, así que me ponía una piedra de recuerdo. Sí, ahí la tengo. Trae una piedrita así. Sí, yo creo que entre más preparados estemos, es mejor. No para uno, para todos. La gente que nos necesita. Porque aquí es un lugar a nivel mundial muy importante. Lo único que hay que hacer es valorarlo y cultivarnos para que así esté... Para saber lo que tenga uno. Y dar los mejores servicios. No importa que el lugar esté humilde. No, no. Sino la atención. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mire, bienvenido. La sonrisa. Sí, siempre. Aunque uno haya tenido problemas un ratito allá con la pareja o con otra persona. Pero es una sonrisa. Siempre la sonrisa a flor del aire. Bienvenido. Porque la gente viene a consumir, no viene a saber estos problemas. Sí. ¿No? ¿Sui, me das un número completo? Es un Silva Silva. Nací en 1953. Nativo de Puerto Rico. Nativo vivo con cinco chavas. Gracias, Sui. No, gracias a ti. Y no pasan los 18 años.